Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? Mire qué hermoso día que Dios nos ha regalado Agradezcámosle a Dios, levantémonos con un corazón lleno de gozo Lleno de ánimo al saber de que Dios tiene el control de nuestra vida ¿Qué es lo que le preocupa hoy que Dios no pueda hacer? ¿Qué es lo que le quita el sueño que Dios no pueda solucionar? En lugar de preocuparnos, en lugar de no poder dormir por la preocupación, ¿verdad? Agradezcámosle a Dios por fe lo que está a punto de hacer en nuestra vida Porque sus oraciones son escuchadas por Dios Y a su tiempo, Él también dará una respuesta Soy Enrique Monterrosa, desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Hay momentos en los que nosotros por alguna razón queremos renunciar a nuestra fe ¿Ha experimentado usted ese momento en donde todo le está saliendo mal? En donde por más que ore, no ve las respuestas en el tiempo que usted las quiera ver Y que de repente recibe una llamada con una mala noticia Se presenta a su trabajo y hay un problema Regresa a casa lleno de muchas preocupaciones Y se encuentra un problema más Y al parecer está en ese periodo de tiempo En donde los problemas vienen unos y otros y otros Y no ve usted una por donde poder solucionarlos Todos hemos pasado momentos y periodos en los que nos hemos sentido cansados De experimentar problema tras problema Muchos de nosotros nos hemos sentido cansados De esperar el tiempo de una respuesta Y no ver esa respuesta Pareciera que ponemos un tiempo Y cuando ese tiempo caduca ¿Verdad? Nos sentimos desanimados Y yo sé que sentirse desanimados Usted no crea que nosotros los que compartimos el mensaje del Señor ¿Verdad? No nos desanimamos Claro que sí Si se desanimaron Siervos de Dios Que hablaban con Dios mismo ¿Verdad? Y que experimentaban como Dios Hacía milagros en frente de ellos Y aún así se desanimaban Cuanto más nosotros ¿Verdad? Que somos más imperfectos que ellos ¿Y saben? El hecho que nos desanimemos No quiere decir que seamos malos cristianos Cualquiera de nosotros nos podemos desanimar Sobre todo cuando las cosas no están saliendo como nosotros queremos Y yo entiendo a las personas que en algún momento me han dicho Me han escrito Y me han dicho Estoy cansado de esperar Estoy cansado de tener fe Ya no puedo más Porque yo sé también lo que se siente Y esas palabras uno las expresa cuando por alguna razón topó ¿Verdad? Cuando por alguna razón llegó a su límite Y dice Ya no aguanto más lo que estoy viviendo Ya no soporto más todo esto que estoy experimentando Yo sé lo que es eso Pero lo más fácil en esos momentos es renunciar a todo Darle la espalda a Dios Y volver a nuestra antigua vida Pero Dios no lo ha llamado a usted No la ha llamado a usted Para regresar atrás Dios no lo ha llamado para retroceder Dios no lo ha llamado para que vuelva a su antigua vida Dios lo llamó porque está transformando su vida No se desespere por favor No se desanime y quiera regresar a su antigua vida Porque allá nada bueno le va a traer El hecho que quiera renunciar a su fe El hecho que quiera renunciar a esperar en Dios El hecho que quiera renunciar a todo lo que tenga que ver con Dios No lo va a hacer sentir mejor Al contrario Va a sentirse todavía más vacío Se va a sentir alejado completamente de Dios Sin una esperanza En esos momentos cuando tenemos ganas de renunciar a todo En esos momentos donde queremos renunciar a todo aquello que tiene que ver con Dios Tenemos que recordar esta palabra que hoy quiero compartir con ustedes Y que se encuentra en el libro de Ajeo Ajeo capítulo 2 versículo 4 Una palabra de parte de Dios para nuestra vida Y dice de la siguiente manera Pues ahora Zorobabel Esfuérzate Póngale su nombre ahí Quitémosle el Zorobabel y pongámosle nuestro nombre Como que si Dios nos estuviera Hablando directamente a nosotros Pues ahora Enrique Esfuérzate Dice Jehová Oiga Esfuérzate Dice Jehová Esfuérzate También Y póngale también su nombre ahí Enrique Hijo Y póngale el nombre de su padre En este caso Dice Josué Hijo de Josadac Sumo sacerdote Y Cobrad ánimo Pueblo todo de la tierra Dice Jehová Y trabajad Porque yo estoy con vosotros Dice Jehová De los ejércitos Me llaman la atención Estas dos palabras Que menciona este versículo Esfuérzate Y cobra ánimo Oiga Esfuérzate Y cobra ánimo Y es que a veces Uno ya no tiene más ánimo ¿No? Y en esos momentos Cuando uno ya no tiene ánimo Tiene que esforzarse Es decir Sacar fuerzas Donde parece que no las hay Lo más lindo De todo es Que en medio de nuestra debilidad En medio de nuestro desánimo En medio de nuestro periodo De frustración El Señor siempre extiende su mano Siempre está enviándonos Palabras directas A nuestro corazón Tal vez hoy usted Venía acá Con muchas ideas O pensamientos Acerca de renunciar Quería renunciar A lo que Dios le ha dado Quería renunciar A la fe Quería renunciar A aquellos proyectos Que Dios le dijo Que lo iba a respaldar Quería renunciar Quizá A aquel privilegio Que Dios le dio Y que usted tanto anhelaba Quería renunciar A aquello Que en su momento El Señor le otorgó O aquella promesa Que Dios le dio ¿Por qué? Porque tal vez Las cosas En este momento No están saliendo Como usted quiera Pero el hecho De que en este momento Las cosas No estén saliendo Como usted y yo Queremos No significa Que Dios se ha olvidado De nosotros O que Dios No vaya a cumplir En los momentos En los que sentimos Que no podemos Es cuando más cerca Estamos de recibir Lo prometido No renuncie No se dé Por vencido No tire todo Por la borda No Al contrario Esfuércese Busque del Señor Porque si usted Se siente desanimado Y en lugar De buscar del Señor Deja de buscarlo Usted va a permitir Todavía Que el desánimo Se apodere más De su vida Pero cuando usted A pesar de estar Desanimado Está buscando Constantemente Al Señor Usted se va a sentir Fortalecido Porque una palabra Dios le va a dar Y hoy Dios le está diciendo A usted Con todo su corazón Esfuérzate Cobrad Ánimo Trabajad Esfuércese Vamos Usted puede Porque Dios Está con usted Y si Dios Está con usted Usted es más Que vencedor ¿Quién dijo Que Dios No está con usted? ¿Quién dijo Que Dios No lo va a respaldar? ¿Quién dijo Que Dios Va a permitir Que usted fracase? Dios lo va a levantar De donde tenga Que levantarlo Dios lo va a respaldar Para poder lograr Aquel objetivo Por el cual Dios lo ha llamado Dios le va a dar fuerza Donde usted sentía Que ya no tenía más Por favor No renuncie a Dios Por favor No renuncie a su fe Por favor No renuncie a esa promesa Que Dios le dio No renuncie a ese privilegio Que tanto pidió al Señor Y por el que tanto Clamó y esperó Yo sé lo que se siente Sé lo que se siente Esperar A que Dios Nos dé una respuesta Que siempre habíamos querido Y cuando ahora Dios te ha dado Esa respuesta Después de un tiempo Querer renunciar a eso No es lo mejor Porque era tu sueño Porque era lo que anhelabas Y hoy estás ahí Hay dificultades Sí Hay dificultades Pero ninguna Que Dios No nos pueda ayudar A poder superar Así que ánimo Cobre ánimo No renuncie a Dios No renuncie a lo que Dios Le ha dado Y esa es la palabra Que Dios me envió En esta hora Decirle Por favor No renuncie No renuncie Dios todavía No ha terminado Con usted Dios todavía No ha dicho La última palabra Dios va a hacer Algo en su vida Vamos Ánimo Yo sé que está cansado Yo sé que está Sin fuerzas Pero hoy Dios Quiere renovar Sus fuerzas Hoy Dios Quiere darle Descanso Hoy Dios Quiere renovar Su visión Hoy Dios Quiere hacerle sentir Que no está solo Y que Él sigue estando Con usted Porque no oramos En esta hora Padre amado Que estás en los cielos Señor En esta hora Te damos gracias Por tu palabra Dios mío Gracias Porque siempre Estás hablando De forma directa Nuestro corazón Gracias Señor Gracias porque Tú te preocupas Por nosotros Perdónanos Señor Porque muchas veces Hemos creído De que no estás Con nosotros Que nos has dejado Que nos has dado La espalda Que ya no vas a cumplir O que nosotros No somos dignos Señor De que tú cumplas Perdónanos Dios Dios mío en esta hora Con todo mi corazón Te pido perdón Señor Por querer renunciar Muchas veces A lo que tú Me has dado Señor eso Que tanto anhelé Y que tú Señor En su momento Contestaste Eso que ahora Parece difícil Señor Pero que con tu ayuda Sé que puedo superar Dios mío Gracias por tu presencia Y por tu palabra Gracias por animarnos Una vez más De una forma Tan directa A seguir adelante A no renunciar Señor No permitas Que renunciemos Aún Cuando nos sintamos Desesperados Aún cuando sintamos Que ya no podemos Por favor Señor Tómanos de la mano Tómanos de la mano Y no nos sueltes Porque si nosotros Te tomamos de la mano Nos vamos a querer Soltar Señor Si nosotros Te tomamos de la mano Vamos a querernos Soltar Y por eso te pido Tómanos de la mano Señor Por favor Tómanos de la mano Y no nos sueltes Aunque nosotros Quieramos soltarnos Tú no nos sueltes Señor Cumple tu propósito Perfecto en nuestra vida Danos la paciencia Que necesitamos La confianza Y la fe Que necesitamos La fortaleza Y ánimo Que necesitamos Ayúdanos A esforzarnos Ayúdanos A sacar fuerza De donde ni siquiera Sabíamos Que teníamos Por favor Señor Por favor te lo pido En el nombre de Jesús Bendice la vida De cada una de las personas Que esté escuchando Este mensaje Si alguno de ellos Se sentía desanimado Si alguno de ellos Quería renunciar Si alguno de ellos Señor Quería volver atrás Hoy te pido Señor Que lo tomes de la mano Que le hagas sentir Tu presencia Que lo abraces Que lo consueles Que le des paz Señor Que le hagas sentir Que tú estás con ellos Dios mío Te lo pido En el nombre de Jesús Que le hagas sentir Que si tú estás con ellos No hay nadie Que los pueda derrotar Que todo pensamiento O sentimiento Que quiera motivarlos A rendirse Señor De su lucha A rendirse en su fe Que en esta hora Recobren ánimos Que en esta hora Hay un esfuerzo extra Que en esta hora Todo desánimo Se vaya en el nombre De Jesús Y que tú derrames Sabiduría Dominio propio Autoridad en su vida Determinación Y voluntad Para seguir adelante Señor En el nombre de Cristo Jesús te pido Que los bendigas Grandemente Así como también Te pido Que bendigas A cada familia Que ha representado Si alguien está pasando Por un momento De escasez Que tú puedas proveer Si alguien está pasando Por un momento De enfermedad Que tú Señor Puedas sanar Si alguien está pasando Por un momento Donde tiene que tomar Señor Decisiones importantes Dale sabiduría Para que tome Decisiones importantes Si hay hogares Y familias Que han estado En peleas Constantes Discusiones Pon paz Sobrenatural Sobre esos hogares Que tu paz gobierne Sobre esos hogares Señor Bendice a cada hogar Acá representado Te lo pido Y todo también Te lo he pedido En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén No renuncie No se rinda No vuelva atrás Dios está con usted Él le va a dar ánimo La fortaleza Que necesita La sabiduría Que necesita Y Él hará cosas Hermosas En su vida No renuncie Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga su vida Y que Dios bendiga La vida De los suyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!